Mira, en parte de la verdad, como siempre ya tocamos en el punto anterior, a lo que viene siendo la imagen de entidad interna, ¿no? Vamos a hacer una imagen corporativa de la universidad, pero afuera vamos a poner un mural. Sí, un mural urbano desde el inicio de la facultad de la facultad y dentro de la escuela vamos a hacer un par de corredores, un pasillo, un monumento, por no decirlo así, o piezas históricas de las diferentes carreras, con que fin, de que el alumno va a hacer un museo interno dentro de la universidad, el alumno lo conozca y sepa cuál es el mes de la carrera, y eso es lo que tenemos planeado para el mes de octubre, aproximadamente. Lo que tenemos planeado es aproximadamente la ceremonia de graduación, 6 de septiembre, en el gimnasio de bachilleros, para el reportero, para esta técnica.